No les interesa blindar los programas sociales, que de alguna manera es un reconocimiento tácito de que han estado comprando y coccionando el voto. El que nada debe, nada teme. Lo único que estamos pidiendo es que haya respeto a la dignidad del ser humano, que se le respete su libertad de decidir, de pensar, de elegir, y que los programas sociales y que el gobierno del Estado se abstenga de hacer acciones que vengan en contravención a la disposición democrática. Nosotros, repito y hay que ser muy enfático, creemos y estamos ciertos de que se debe combatir la pobreza, se debe de ayudar a quienes menos lo necesitamos. En eso estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es los cómos, cómo se le está coaccionando, se le está comprando, se le está amenazando de que no se le van a dar recursos o programas sociales si no vota por tal o cual candidato. Que no se le da una bolsita de frijol diciéndole que vote por este candidato. Una lentejas, arroz, bueno, repito, el gobierno del Estado y el PRI ya parecen tiendas de rayas. ¡Gracias!